Diego Baza 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 A la mujer de mi vida O más bien La mujer que me dio la vida Mi mamá Rosemary Rodríguez Rosemary Rodríguez Que adoro mi vieja Todo Que te sigue estar Rosemary Rodríguez Y desde que llegaste tú Nunca me había sentido tan enamorado Yo no sé lo que es que tienes tú Pero no sé vivir si no estoy a tu lado Dime, dime cómo hacer Cómo voy a pagar Todo lo que haces por mí Que yo lo haré por ti Tú eres la única mujer Que me conoce bien Que me hace ser feliz Y no me hace sufrir Porque al fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor A volverme loco al corazón Como yo soñaba Llegaste tú Y te has convertido en mi ilusión En la cosquillita La emoción Que enloquece mi alma ¿Dónde estabas? Y hace rato te necesitaba Y hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió Gracias a Cristo Por el fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor A volverme loco al corazón Como yo soñaba Y hace rato te necesitaba